Muy buenas gente, soy Garchi, estamos aquí en un video en una Master Conquest con ERA, traemos una partida con ERA que es un pick que bueno, no se usa mucho últimamente y me apetecía traerlo la verdad, salió una partida bastante fresca con ella es un pick que tiene mucho potencial, Argus está broken, sigue estándolo, no dejará de estarlo y simplemente ahora con el Mug of Toddy y demás pues creo que consigue más potencial todavía, así que si no tienen muchos picks con muros ni cosas que te puedan putear, es un pick bastante fuerte así que sin más, vamos allá El reggae de los clásicos es que reggaetón, gente, no escucho yo, o sea, yo escucho música buena, lo siento lo siento durísimo, eh gente, durísimo que soy durísimo con otro estilo de música yo en realidad no escucho casi música yo escucho muy poca música básicamente porque es que siempre le digo lo mismo pero es que la verdad, gente, yo es que nunca he podido escuchar música, siempre he estado viciando y yo no juego con música, porque no la escucho me concentro en la partida y no escucho la música, entonces, ¿para qué coño voy a ponerme música si no la escucho, tío? pues eso, no me la pongo directamente el gang de Gilgamesh va a salir bien que se puede tirar a por mí no parece que vaya a hacerlo perfecto vamos a hacer esto, compi te abro ha sido un gang de Fenrir a Gilgamesh no de Gilgamesh que pensaba que era oh, shit too late too late está muerto, creo yo sí a ver ha sido mala nuestra no hemos avisado esto va a salir mal yo no puedo hacer esto va a perder mucho farm si hago esta rotación voy a robar farm esto está hecho pero los pequeños no a Zira no le da tiempo a hacerlo todo así que robaré estos y gankearé al Arturo ahí estamos no es la rotación o sea, no es la rotación más lógica pero funciona funciona dice algo personal contra eso, tío pues si no sabía ni quién era, tío solo iba robando y yo qué sé, tío vaya, por Dios están liándola un poquillo ojo yo no tengo nada personal con nadie, gente yo solo pretendo ganar la partida nada más y si esa es la manera de ganar si esa es de way pues ya está por ejemplo ahora soy level 5 tenemos un buen gang nice esto podemos hacerlo bien probablemente básicamente porque no vamos a poder hacer el otro porque está el mono ahí vale, ya podemos vaquear a por botas el mono tiene ulti sí, tengo bit yo o sea que no hay tanto drama pero el problema de ERA es que si es muy agresivo ya está y eso vale, perfecto vamos a por la botas muchas gracias Barrera, tío por los dos regalazos de suscripción, tío thank you so much, tío no sé, Jorge pero por qué te has hecho una Murph, pregunto a mí yo os pregunto a la gente por qué os hacéis en Murphs yo normalmente cuando me rayo de la main y tal voy a la Murph o cuando quiero jugar con otra persona con un colega pero si es para jugar solo no os hagáis en Murphs cabrón no son necesarias para nada está muerto ese tío hay hostia, el Pou a ver ha fallado el golpe tío lo mataba del combo fallado el 1 on my way una pena, una pena buenas buen daño buen daño y lecho en realidad buen daño ¿como vamos a presionar bien esto y llevarnos ambos midcamps maybe yo creo que sí yo creo que podemos hemos presionado muchísimo a Zila la verdad y voy a tirar la ulti al cooldown en la cabeza tu gato tío aquí siempre se estira y toca la tecla lo tengo tumbado aquí en el teclado parmea de tranquis y ya está no perdamos el tiempo a ver robamos esto que nice ¿no? que big pressure estamos metiendo estoy muy tocado la verdad está tanqueando el Argus está muerto el cabrón ha troleado un poquillo ahí el compi ha troleado un poquillo le hemos forzado los bits a Zila o que? no estoy seguro ha saltado bastante rápido no sé si le hemos llegado a forzar algo muchas gracias barrera por otra sub regalada tío puto grande tío thank you so much y el Ian se ha suscrito antes por dos mesazos con el Prime thank you so much yo creo que ya hemos llegado al wall con estos cuando se actualicen maybe sí maybe no no lo tengo claro se está liando para ahí un poquillo la verdad la verdad es que lo bueno es que este pick era consigue mucho mucho power con el Book of Tod tío le va muy bien en la build sinceramente porque el Argus mete unas toñas que flipas cuando va Book of Tod siempre me ha gustado Book of Tod con este pick y ahora que está más fuerte el Book of Tod pues me gusta más todavía la verdad ojo porque rota un Arturo what que random la rotación de Arturo la verdad no voy a engañar que random ¿qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! B4 RR3 R4 GIFT de la tierra un asunto Reinaldo pura B4 RR3 R4 GIFT sub Sintechanel Missing ¿eh, gente? Está el mono Estamos presionando muchísimo simplemente tirando la ult al cooldown prácticamente a la cela y ya está ¿sabes? está muy low está muy low está aguantando aquí este tío creo que muere si muere cela nice esto no va a salir bien del todo retreat está el Arturo hay un puto Arturo todo random ¿sabes? ¿qué dices? ¿qué pinta este tío aquí? pues no se sabe pero ha rotado para el medio random meto un push que flipas ¿eh? meto un push que flipas estoy metiendo mucha presión me estoy llevando muchos midcamps encima estamos llevándonos muy buen farm o sea que aquí esto no sé si me lo voy a poder llevar esta vez a ver ¿dónde va el mono? no lo he visto yo creo que no le da para esto nice nice cupido en la derecha ¿seguimos farmeando de lujo? casi eso un sub medio añito ya grande casi eso esto es un poco extraño o sea esto es un poco extraño este play o sea no entendió nada no os voy a engañar no entendió nada no entendió nada pero podía haber venido aquí el compi a llevarse farm pero bueno yo voy muy bien a ver si bueno vendrá a lichear supongo alguno el frenry no va muy bien sinceramente deleteada gente que le hemos metido tremenda deleteada tú borrado del mapa se lo carga yo creo que sí vamos un ring nice posible que muera gilgamesh yo no voy a rotar ahí bueno si puedo ayudarle ahora ya está me largo un poquito de poke quizá me tengo que comprar me dejan pegar básicos esto es perfecto gente cuanta más skills y básicos me dejen pegar mejor para mí pensad que regenero el cooldown antes de la ulti por lo cual más presión que meter un montón de pasta loco que compro dios tremenda pastuki que vamos tremenda pastuki que llevamos esto de la pasiva que regenere cooldown con las skills y con los básicos pues tío está op está op te haces build de ataque speedera tío y tiras tres argus seguidos te ha muerto el cabra quizá no ok ok pues ha salido esto bastante mejor de lo que esperaban ellos seguro da a la izquierda al tío cupido no tiene maná así que me voy a lanzar con la ulti no puede dashear porque no tiene maná para nada así que está muerto ese también va a morir yo creo está muertísimo nice bien ha salido bien vamos rápidos a suicidar al argus si eso si aparece el puto argus porque no sé dónde cojones está no se va a suicidar el puto argus este de mierda bueno bien bien la verdad bueno me la han movido pero no importa buen piqueo la verdad buen piqueo esperaba que hicieran un poquito más de daño no os voy a engañar a ver tengo bastante pasta para otro ítem ya quizá me compro la penetración ya o qué no la necesito exactamente pero supongo que es útil a ver útil es seguro encima la moneda al final estaquearla es algo muy positivo ok está el mono yendo a la derecha estaba yendo a la derecha si hostia tú parece el mono también tío han rotado cuatro a medio van a morir unos cuantos de ellos por eso no hostia ese no muere no me lo creo holy shit vale si se muere si que van a morir unos cuantos de ellos de hecho están más jodidos que la hostia esa zila están están chaseando un poco raro esta gente pero bueno sale bien igual bueno bien bien tampoco la zila se salva no no se salva si no se salva está perfecto oh shit hostia que close ese uno contra uno no la leche pero bueno le va de puta madre porque el tío iba a 0-4 y ahora va a 1-4 por lo cual parece que vaya de puta madre ya vemos lo X ya vemos lo X vale a ver el Arturo me ha tocado los cojones no tiene resistencia pero bueno si hubiera ido para el otro lado es que no esperaba al mono en medio tío con la ulti una putada una putada ahora tengo que pillar un poquito más de cooldown ojo overextend del tío un poco serio ¿no? serious overextend parece ser vamos ahí bastante bien bastante bien la partita de momento bastante bien vamos a hacerlo del otro lado ¿podemos? maybe está free pasta siempre se agradece no hay He hecho lo que he podido Pero había demasiado Ha roto otra vez el Arturo aquí, tío Joder No se los cargatón de milagro este tío, ¿eh? Podía cargárselos Podía cargárselos Se han quedado muy low Pero no se lo ha cargado por poquito, te lo digo Vamos a agruparnos y vamos a ganar, tío La verdad es que podemos ganar sin problema He estado a punto de sobrevivir, ¿eh? He estado a punto de sobrevivir Sinceramente, he aguantado un montón Hostia, está muerto este tío deleteado Ahora ves tú y suicídate Y que vaya otro, y que se suicide Que vaya otro, que se suicide, que vaya otro Que se suicide y así bien A ver, la kill a ese tío Le renta el 1x1 igualmente Pero... Está complicado el asunto Está complicado el asunto ¿Qué ha sido eso? Hostia, un sub Tenemos al Gilga bastante fideado Pero ha rotado demasiado tarde Los otros han agrupado antes Y eso nos está costando la partida Si peleamos como 5, yo creo que ganamos igualmente Ahora mismo Igualmente, aunque nos han remontado Bueno, no sé, estoy seguro Porque dependerá del ADC Que no sé si hace un poco de mierda, la verdad No sé qué hace peleando ese tío Pero... Desde luego Cagarla Se ha tomado, ¿qué? No tengo Argus ahora O sea que tampoco puedo jugar tan agresivo Tengo ulti ya por eso Voy a pellarla Tengo Starter Vamos a Porta-Uti Y ya está Lo bueno es que como he muerto Justo ha entrado en cooldown Con la muerte con la compra O sea que de puta madre A ver si lo piquean, ¿no? Está muerto ¿Es un buen piqueo? Bueno, si lo matan Pues no O sí Pero vamos que se ha quedado Super low esta gente Está muerto Aquí seguimos Voy a tirarle el 2 ahora Hostia, vaya patada la ha metido Pues no hay 2 que valga Ok, ulti ready Tan jodidos, ¿no? Tan bien jodidos, yo creo Muérete Argus No hace nada el Argus este Y se muere ni deja vivir Ni vive ni deja vivir, ¿no? Joder A ver Necesito comprar Tauti Aún no me llega He gastado los 2 activos Tengo que ir con cuidado con el mono El mono no puede entrarme Está aquí el mono Creo que he hecho bastante buen daño, ¿no? Hostia, que sí he hecho buen daño Me cago la hostia He reventado Mirad el mono 1 de vida Y mi Argus siguiéndole, ¿sabes? Hostia Ha estado a punto de morir el mono Solo con mi ulti, tío Con mi Argus Bastante fresco Saludos, su archo ¿Cuáles mides están más fuertes ahora? Pum, ahí se lo carga Que nice A lo mejor, ¿no? Play aquí Es que esto no cae Vale Ha costado, pero ha caído Está el red Yo creo que base Es lo mejor que podemos hacer No puedo hacerme el red este Me vienen muchos Mejor nos vamos Mejor nos vamos Backeamos Probamos Tauti Y bueno, pues a matar al mono de una ulti ¿No? Directamente ahora Si antes casi lo he matado de uno Ahora lo mato Literalmente lo mato Yo creo que si le doy La ulti al mono Voy full build Mucho power Demasiado power A ver, estaban yendo ahí No sé si le han hecho ya Qué pena Tenemos que hacer El push y la Y el fire Y ya está en realidad Push y fire Y ya estamos bien Aquí la derecha un tío ¿Por qué hay la derecha un tío? Esto parece una mala idea Retreat Ir con cuidado En principio ganamos igualmente La pelea fácil Pero hay que hacerla bien Bueno, ya no ganamos Está el Hojip Sí, llevándose una paliza del Arturo Reventado al mono Ha gastado ulti Yo no he gastado nada Blink ulti Yo solo he gastado ulti ¿Sabes? El Argus está de puta madre Voy a ir al medio ¿Qué pasa, loco? ¿Aguas más? Puede Vale Vale, está muerto Tremenda tirada Para adelante Que estamos haciendo aquí ¿No? ¡Qué buena patada! ¡Qué buen stun Con el minion ¡Hostia! Tiene Zila por detrás Vayao, tío ¿Se muere igual? Sí Suerte que he visto a la Zila En cuanto he visto que no ha backeado Digo, en algún lado tiene que estar el pavo Está claro que quería hacer una trampa Si no ha backeado Venía por detrás Y victoria Victoria Bastante clean la partida con él La verdad Bastante clean Hemos reventado mucho Nos ha jodido varias veces el Arturo Con las rotaciones No estaba contento Supongo del primer gan Que le hemos hecho Pero Hemos reventado Hemos reventado Vamos a ver un poco Las stats de la partida 32.000 de damage Pues ni tan mal Ni tan mal La verdad GG GG